El payaso Platanito es una de las nuevas adquisiciones de Azteca. Este fin de semana, Alberto Ciurana, director de contenidos de la televisor, dio a conocer la noticia. Mi querido amigo Almohadilla Platanito bienvenido a tu casa arroba Azteca, escribió Ciurana en Instagram para acompañar una fotografía junto al payaso. Platanito publicó la misma fotografía, pero no dio a conocer más detalles de lo que realizará en Azteca. Más noticias en MSN 2.10 Hijos y padres famosos a la misma edad, Fuente, Suajer. Más noticias en MSN 2.10 Hijos y padres famosos a la misma edad, Fuente, Suajer.